Boica Music Evolution No estamos creyendo en nadie Ultramix BTY DJ Ángel, el calidoso Se empapen las parties, noche y día Como el bossa decía, no se confía Ni en puta ni en policía Manos de culo, aquí tenemos la maestría Tequila pa'l, chacal y pa'l, y ella sangría Es que esta vida solo es una Mi marca sola y una sola, eh Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene embabao Es que si me piden que te espere, te espero sentado Tú me tienes en una nube Y todavía no he aterrizado Ay, si me besas me desconfío, cu-cu-ro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí, lo ju-cu-cu-ro Me tienes mal con S-Q-L-O Si me besas me desconfío, cu-cu-cu-ro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí, lo ju-cu-cu-ro Me tienes mal con S-Q-L-O, S-Q-L-O De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme De este frenesí Producción es Ortega 1507.com Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no Rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo, haciéndolo Haciéndolo así, así, así A ella que estoy yo Un parqueado en el mismo lugar Donde te conocí Boica Music Evolution No estamos creyendo en nadie Boica Music, no sé si Puedas ver, pero sí Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En este tiempo no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que Estoy al oído susurrando Oh, nana, oh, nana, oh, nana Oh, nana, oh, nana, oh Una historia tan hermosa En este tiempo no se ve Oh, nana, oh, nana, oh, nana Oh, nana, oh, nana Mira la luna y siente que Estoy al oído Tengo ganas que junto Llenemos el pasaporte DJ Ángel El Caridoso Un café del color de tus ojos Como deseo de cumple Quiero que tú seas mi fiesta Voy a dar tus besos Desde que se apara la vela Como, como de ti, morena Me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte Bella como el cabo de la vela Ay, morena Dulce como el agua de panela Vive conmigo los días Como si mañana lo hubiera Oh, 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 oh Morena, 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 morena Que calor, oh, 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 oh En la arena Tú me calientas más fuerte Que el sol, sol, sol Nena Que calor, oh, 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 oh Si te hago el amor, oh, oh, oh Cuando me bailas así De ti quiero repetir Los besos que tú me das Mami, yo te lo advertí Deja que fluya La temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas A ti no hay quien te sustituya Si cuando sale el sol Ya te quiero ver Nos comemos con la mirada Nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura Tu brazo esta dura Nadie esta calentura Tú me entiendes Siéntate y piensa en algo Quiero ser ese de algo Procure seducirla mucho Hasta que se dé La cabezo del mundo Amarte es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad a todo Quitarte sin seguridad Mi necesidad Mi necesidad Es darte un par de besitos Es bailar contigo un ratito Es decir que loquito me tiene Es decir ¿A qué huele? Huele rico Bail, bailar Es perfecta Dime si fue mi beso Amarme o fue mi forma de amar Boica Music Evolution No estamos creyendo en nadie Cómo se llamaba Acetilenos Coop Family Si vivimos muy felices Como tú piensas en vengarte Disculpa más Si no pude sanar Esas cicatrices Cuando te lo reportan Con las cosas Amor nunca se dice ¿Dónde quedaron Las promesas escondidas Mami me hiciste Mientras yo más te necesitaba Tú te mantuviste Tú te vestiste Mi corazón Tú lo vendiste Yo lucho por ti Por mí Tú te rendiste Era nuestro secreto Y mira lo dijiste A travesita Tú le diste Y simula Estás feliz Pero estás triste Pueda que esté mal Pero tengo motivo Muerte sin testigos Y un daño significativo Por falso llamándose amigo Suspectos, frenos y corazón objetivos Muertos entre vivos De ellos me cuido Los probes tendidos Y cartuchos explosivos Amuniciones DJ Ángel El Calidoso Es por gusto la máscara Si tan discernido Tan engañado Por eso ya ni me fío Cerro vivo Y se lo mato por los Por los míos Yu-Gi-Oh Porque es hora del duelo Dí que frenes Y te toman el pelo Se ganan y se pierden Seca el juego Deja a los que suban Que si caen por su ego Por si esto no es real O vivimos adentro de un domo Pendiente a la maitriz Me recalca el mono Deja que sigan jugando Con su suerte Que eso no se cura Con mercurio cromo El gobierno nos miente La agenda a los homos Nosotros somos los que somos Toros como yomo Pablo, plata o plomo La élite La de no cromo El T Caballos NBA Billionarios Mamita clara que me tienes loco Tú me tienes crazy Tú me pones mal Mal ¿Para qué te va a mentir, baby? Eh Eso Chucha la pesilla Tú me tienes concha Boica Music Evolution No estamos creyendo en nadie El T Caballos NBA Puta menos Pity White Mami está clara que me tienes loco Tú me tienes crazy Tú me pones mal 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 Chucha la pesilla Tú me tienes concha Si te veo digo hola No quiero decirte chao No me gusta poquito Tú me gustas demasiado Cuando caminas como Celia Cruz Con ese tumbao Tienes varias guiales Y hay varios manes traumao Un culito como ese Nunca había encontrado Mami, pégate un poquito Y si sientes algo Y eso es porque ando trefao Hey Llamo a tu amiga Que yo voy con mi team Senta la y pongo Se llame una fling Fling Una movie sin fin Daclara mami Que por ti me pongo el patín Chiquitita y tierna Le dicen piolín Pásame la tela Que yo tengo un bebé Si te lo prendo una tela Y arregla el coquín Take off your fancy now Mmm Girl Oh, you love the fuck Si don't pan kaki Till kaki broke Ah You want to back it up Like a shock She know I no missionary style You know Ben Over so Ben over so Hoping a yo Y el cajibullu es a go Ben Uva so Ben Uva so Ho Yo fui un sexy Pandishuelo Cada vez que estoy contigo Se convierte en un problema Mami, dile que deje su escena No eres su bebé Producciones Ortega 507.com Cada vez que estoy contigo Se convierte en un problema Mami, dile que deje su escena No eres su bebé Porque te comerte en mi nena Porque era saltando muros Como el hombre araña Nene, la guerra es así Sacando pipas de iguana Ayer un cueco Maquinando a la iguana Mucho cuidado Acetlinos Coom Family Y en Digo Mielos Si hay guerra esto es guerra Y que chucho a cuero es cuero Aquí los feos nos amamos capuches Y en Digo Mielos El Chapulín se quedó sin astucia Cuero es cuero Aquí los chatas nos ponen denuncias Dime si es nuevo dinero nene Que los contenedores están saliendo en TVN Ustedes ven noticias pero nunca saben quiénes me están mencionando capos Pa' que yo mencione frenes a otros Aca organización que yo vinculo Es que van a denunciar si matan al hermano de fulo Y en la misma barbería Me están pidiendo culo Y ellos no te comprometan Ya estás preso por un culo No ha matado a nadie Una sugerencia Están los plebios pa' cogerse cargo de conciencia Se prendió la calle Y no es coincidencia Algo que se vea fácil Más costa en tendencia Como el Jigri Esto no es cuento de nada Tú pagabas atentado Tú mandabas coordenadas Tú tenías la voz de barro Banderas en la entrada Y te extinguimos de una marca No me están diciendo Esta canción es dedicada Para todas las desacidades perigüenas Que de mi cartera Que de mi cartera Que de mi cartera El caridoso Te voy a decir algo Con mucho amor Pero espero que no sientan horror Pero baby De todo corazón Te voy a decir algo Hace directo En tu familia ¿Qué quieres tú? Que esta noche me bajé del bus No voy a No tengo ni un real ¿Qué quieres tú? Que te lleve y que pague el bus No voy a Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo Esa música Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Tengo un clan Dime tú Si no pago Dime colega Y yo Y nos esperamos Yo no sé qué andaba Buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo los ojos rojos Después de la lluvia que yo fumé Estaba bregando solo y contigo La solida la maté Estoy brillando de lejos el cuello Lo tengo lleno y viví Es tiempo no te veía Y ahora que te vuelvo a ver Te quiero tener 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 Ey Shanti ¿Qué haces? Dos de la mañana y está en línea Vamos a ver lo que tú opinas Fumamos y pedimos comida No seas malita Te declaro que tú eres una perrita Le gusta arriba y me la grita Me dice que la orquí que la escupa Que si me voy a ver no es en la boca Me saca la lengua de diablita Y yo vengo y le pongo la esposa La galleta de hoy es solecita Se desespera, quiere que la rompa Y se la donqueo como Jordan De esa salsa muñonosa Y lo voy a dar dupe El Kid Para más Producciones Ortega 507.com Desde que me levanto Pongo la música en alto Avanzo Si me caigo me levanto Yo no creo en Bátima, en Babilán Ni en tu falsa amistad No, 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 que va Yo solo creo Te lo digo de frente Aunque no esté yo no salgo de tu mente En tu cama Boica Music Evolution No estamos creyendo en nadie El T El T Cero Fuckin' Prefiero ser leal Ante con billetes de cien Aunque yo por ti mato Si tus ojos no me ven Dime quién Te estoy con mi también Y'al Te aclaro que sigo siendo tu best friend Y tengo ganas que de nuevo me lo prestes Apaga el phone pa' que nadie no moleste Que yo te subo de la city pa'l oeste Tamo' pa' la suma so' que mami no me arrestes Como el yayo yo no quiero que me arresten Pero ese culo a mí me pone impertinente Que cumplía tu fantasía Aunque te dolía Cuando te lo manguía Como tú Yo me conformo Ese culo gordo Quiero pasarlo a bordo El pelo te acaricio Y el tiempo se hace corto Y la monta en tensión Por eso es que la Zamecando con la máquina Mi diablita es bien satánica Tiene el ojito rojo Fuma y ni le da la pálida Vamos a dar una vuelta Tengo el drago con un talibán La ropa se comienza a quitar Vive en el enemigo Pero ella copia conmigo En la cama su chacal Y en la calle soy su amigo Manda fotos en privado Yo la veo y me sorrío Ella sabe que por ella penetro Suscasejando con la gloss como Rondon Dile a tu viejo que yo cuido de ti Tú me ves con el fusil Y está clara que me exploto Pero igual yo no voy donde estés Tú vienes donde mí Sabes que como yo no hay otro Le gusta como crece mi Pinocho 9x19 yo la monto Y está clara que me exploto Y aunque sea un youngster A los tuyos soy un niño inocente Si es amor pisa en la fuerza es nati Pero no te emputes cuando yo prenda mi canque Y aunque el enemigo me prometa a mí Que me quiero andar debajo Mami no soy presa fácil Mi vieja me crió distinto Oh 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 Con mi dick penetro tu ajo, si me vengo te vienes Una noche amena andándote como a ti Te gusta bien duro en cuatro y que suene Un chacal sofisticado, flow bene Me encantan tus buñeos, tu pelo, tu higiene Tienes un punto que tienes, loco al nene La actitud la tienes, cuando quieres verme Se poncha el dick, el dedo y queme Y alma exclama, que esta borrecida de estas putas y la fama Harmonía de amor con Juana Dedicándote con un batata de maris Si no me fumo pa' escribiste Si te muero me responde, tu quieres irte Me dice que te pasa, pero tu quieres morirte Y yo en un bucle escuchando sonrisas tristes Acabo de la historia que hoy te quiero Por ti y yo, por ti y yo, por ti y yo piso el tuori Por ti y yo piso el tuori como un diasta Quemando hierba como un rasta Tu solo pides lo que quieras de al gasta La llevo pa'l huesa, en Italia comemos pasta No toma nunca se emborracha Ya le da la glo para firme a la muchacha Sabe que yo soy su real real chat De a mi que así se entera juro que no Vivo acetilenos I'm a family Por ella me tocana Por la culpa de Saba lo se lo gana Si mordió la manzana Ya mi vida no es sana Con prisa analiza, sé que algo te trama Tu mi primera dama, yo soy tu opama Que no se entere tu mamá Que es tu mamá Y que al dile a tu preta entiende que eres mi mujer Y como yo no hay Oye vamos conociéndote desde el equipo Ahí tengo una 45 si quieren perder su light Tu conmigo combina En la intimidad me cambia la rutina Te pones brava si hablo con la vecina Y que a la niña veneno Tiene a su novio y le gusta a la jena A ella no le importa si yo la quemo Somos amiguitos pero nos tomemos Y que a la niña veneno Tiene a su novio y le gusta a la jena A ella no le importa si yo la quemo Este pesecito está buscando a Nemo Que esta noche lo de olvidar Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida DJ Ángel El Calidoso Mi niña consentida Que rico se sentía Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Y que esta noche lo de olvidar Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay mi niña dolida Mi niña consentida Que rico se sentía Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Tu estas bonita pero Se culo huele a plomo Y no estoy pa' que me den poi poi Por algo que yo solo no me como Ay tu estas bien linda pero Se culo huele a plomo No estoy pa' que me den poi poi Por algo que yo solo no me como Eh 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 Mamá doblando rodillas El viejo Bobby En la cintura pa' la king pero sin Toby Rodando el ritmo La noche del coca y pinto No estamos creyendo en nadie A mi seguro me tenia mermao Wow Tu fuiste pa' un babalao Wow Hasta me siento equivocado Dime que fue lo que me hiciste Que este chacal tu lo tienes embrujado Y es que no aguante su labia Entre mis piernas me obligo a que la mente me traicionara Y como quieres que confies Y cuando vas a la casa lo ves con la misma cara Trato de olvidarme lo que siento Pero cuando te vi con el perdí mi cargamento Me tocó el pecho para ver soncigo vivo Porque cuando no esta mami es que el corazón no siento Ay me hablaste y me enfrié Que a mami no le gustan lo le 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 Pero si te aprendes que buscala Por ti yo cruzo chargo Y por ti yo tiro Que se caigan las máscaras Pa' beber bien los rostros En la calle sale cara Por eso subí el coto Corazones negro Corazones rotos No confío por descarga la placa Como con el tallarito Con gente antisocial Nunca dicen na' A la radio actúa Y actúa Producciones Ortega 507.com Ya te dije que yo no confío Que me perdone Dios y me desvío Por una perra que jode con lo mío Aborrecido Como homicida Recién salio Y que te dije que yo no confío Que me perdone Dios y me desvío Por una perra que jode con lo mío Aborrecido Como homicida Perdóname Dios mío Por lo que voy a hacer Aun tú siendo ni potente Te traicionaste a Lucifer Y yo que solo soy un loquito cualquier Solo confío en presidentes Con la cara en el papel verde Aunque lleguen ocasiones Que por ciertas razones También el bolsillo se me pierde Me traumas que pasaría mañana Si un conocido me tirara Y se llenara la boca Diciendo que conto en mi pipa encima Se de golpe de pecho Con mi cabeza en la vitrina Gente como esa si me desaniman Amistades hoy en día muy poco te estiman Ni hablar de los que te ven como cajeros Que te bajaban caña Y te inspiraron a salir de cero Hipócritas que ahora te dicen Como te quiero Porque no hueles a culo Ahora hueles a dinero Por eso soy así Huebuta y desconfiado Porque hasta tu propia familia Habla mal de ti Pero toca seguir Con mente maliciosa Pero con un corabueno Que siempre dice que sí Smile Sonrisa de canto a canto Que te de la confianza Pa' que Mejor yo te la canto Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Revisando nuestro cuerpo Sudando como en el acierto Yeah DJ Ángel El Calidoso Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres postar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa No voy a hablar como bailar No voy a hablar como bailar Ninguna en la disco te va alcanza No, 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 no Es como cantar A ti yo te de la συ un santa No voy a hablar como bailar No voy a hablar como bailar No voy a hablar como bailar Me situation que tu es una luna llena Ese ticto que a mi mami no te llena Dile quién te puso el nombre decir eso Boica Music Evolution. No estamos creyendo en nadie. DJ Ángel, el caridoso. DJ Ángel, el cariño. Digo un alicuete a mi cadena. Tú eres mi baby gante. Enamórate, te malejante. Si me utilizaste más, yo quiero darte. Después de esa noche no puedo olvidarte. Tú eres mi baby gante. Mami, tienes como locas, te malejante. Si me utilizaste más, yo quiero darte. Después de esa noche no puedo olvidarte. Rígate, date. Tú ganate. Tú eres la campeona, baby. Nunca en plate. Caí que se me para conquistarte. Si no te corona, chica, voy a gastarte. Y eres linda. Loco me dejaste. Quieres lo que me ginde. No lo que me late. Hiciste lo que como yo no encontraste. Y con un estúpido rodaste. Aunque dicen que las imperfecciones perfeccionan. Total distinto de esforzar algo que no funciona. Mi corazón de luto ya en mi mente no razona. Como que la que yo quiero está queriendo otra persona. My demon. Como exista gente que ilusiona. Dicen que la que te quiere nunca te abandona. Y fui yo. Que estuvo contigo cuando aquel te fallo, yeah. Esa noche no puedo olvidarte. Ay, mi muñequita de la mafia. Todas ellas te envidian como Anastasia. Hacé dilemoso con tu family. No, no, no. Porque si se rompió una taza. Dime que la hace en tu casa. Tus ojos dicen que algo pasa. Se te tocó oculto la NASA. Amay dime si no me quieres. Confésame si algo pasa. Como mami que esto pasó. Y en esta situación te marcha. Te juro mami que te amo. Es que si te pierdo no dano. Recuerda mami soy tu amor. Y si se una titana y no suelte mi mano. El dinero lo que ella pida lo pago. Mira como tú te fugaste entre tragos. Te gusta bonita pa' que no seas preparo. Los trucos no lo revelan lo malo. A-T-L, J-C-O, A-T-L, J-C-O. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. Cuando fue la última vez que te vi soledad. Te decía mi reina. Te temblaban las piernas. Contigo las noches no, no eran pa' dormir. A veces lo ignoro. Fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro. Eres mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. I-I-I de mí. I-I yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. I-I-I de mí. I-I yo de ti. No supe qué día. No vuelvo frente a llevar. Frente al bar, eh, frente al bar Después que salimos, fuimos Frente al bar, frente al bar Frente al bar, eh, después que salimos, fuimos Que si te tuviera Boica Music Evolution No estamos creyendo en nadie Mi rayito de sol Pedacito de cielo Dime quién le hizo tanto daño Y quién me cumplió ese deseo Mi lengua por su cuerpo DJ Ángel, el ganidoso Pa' todas esas aventuras Yo llego tu rameo Es que si te tuviera Te besaría como el mar Besa la arena Nos casaríamos bajo el sol De Cartagena Si yo te tuviera Si fuera mi nena Si yo te vaya Si yo te dije que es el nuevo año Mi nena venga participado Si te viera lo que la gente anticipaba Si yo te добавía Tu no puedes viajar Tu te viera Pues mi nuevo año Mi nuevo año Mi nuevo año T fronto no Mi nuevo año ¡Suscríbete al canal! 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 Llama cuando quieras hacerlo, que tu novio no está atento. Yo te pago si tú estás encendida, la noche está fría, mejor todavía. Llama cuando quieras hacerlo, que tu novio no está atento. Yo te pago si tú estás encendida, la noche está fría. Yeah, yeah. Quisiera llamarte y decirte que regrese, que venga y me bese. Pasando por tu casa para verte a veces y note que no me pertenece. Persona, como tú no vas pa' el cielo. Usted cayó y solo tira los suelos, la tiene que matar pa' que quiera esconderlo. Te fue más fácilmente, me siento solo ya que no estás aquí. No pensaste cómo me iba a sentir, me disparo y yo ni la entendí. Te fue más fácilmente, me siento solo ya que no estás aquí. Contigo no lucho, ya yo me rendí. Corazón, por eso nunca te entendí. Es que todo está sweet. Ese novio tuyo es un pipi liste. Te abro la aplicación con un doble clic. Tienes que hacerlo un homenaje a mi pipi. Con ese hilo mami me dañaste el chino. Eso que no te he visto con los ojos chinos. Que te gustan los cochinos. Yo me requiero un bien de fin. DJ Ángel, el caridoso. Y cuando me monte en la fin te voy a vestir de sufrir. Ojalá que si me caigo, no te vean saliendo del push con la payo. Dígale al pollito que con el tirito. Tienes que llamarme a mi. So que mami ponte ahí. Tu culeo no me quite si está bien aborrecido. Tienes que llamarme a mi pa' que se la quite la fucking gana. Porque el novio ya no la desviste. Todo a su tiempo, mai, no es como tú piensas. La fucking gana que te tenga. Tienes que llamarme a mi pa' que me pongo ya no son secretas. Secretas son las poses, pero no te trates cuenta que tu hombre X y yo, mami. No tomas la presa. Yelena, yelena. Tu culo vale la pena. Le quito el panty, chucha. Qué dilema. Si tengo que poner la isla. Tengo decenas. Le pido otra mía. Y me trajo una docena. Yelena, yelena. Tu culo vale la pena. Le quito el panty, chucha. Qué dilema. Si tengo que poner la isla. Tengo decenas. Le pido otra mía. Y me trajo una docena. Yelena, yelena. Tu culo vale la pena, nena Ese culo es que es carbón como llena, llena Pitagoras teorema en una noche amena Juliando a mala hija ajena, chucha, qué dilema Tu mano viene al tema Dema gas, dema fuck, dema tas con la crema De la crema cream, ay, que todos mienten en tu lema El problema es que eso, todo soy emblema Lo que con Yelena, bien golosa, no se llena Detrás pa'lante le gusta que jale su melena Canta bien como Selena, acelera, no se frena Siempre serena y en parranda se va con lo llena Traviesa pequeña Lulú, se lo mete a la boca y prende la luz Back in these days, prendamos el feeling, ponle bubalú Cero tóxica, yo cuido mi salud Pero es que tú me fascinaste Hora de jarte, gane la subasta No me importa si tú te lo gastes Lilo que te compraste, modela lo que ya tú me rescatas Tú te grabaste como el gimnasta Perfume, diority pa' la bitch y psycho boni Dice que no sigue gente, ella persigue el money Agua mineral con gas y no pide gin tonic Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregue el cien por ciento de mi Y tú me pagaste eso así nomás Ese truco ya me lo sé, eh, 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 eh El plan A es no ser plan B, eh, 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 eh Ese truco ya me lo sé, eh, 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 eh Dejao para todos amate que han sido abandonado El plan A es no ser plan B, eh, 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 Ya no me buscas Yo era de esos que te decían yo te amo Y ahora que tienes dinero en tus manos Ya no me buscas Ya no me buscas Yo formé mi fila, otra bandida se me cuela Te hice lo mismo pa' que te duela No entiendo como aburre cuando aguanto no lo anhelas Y yo andé calo con el pa' que mami te lo diera No, la que falla no se la A otro está soplándole la vela No, no, ya no quiero ni velar El caballero se robó mi dami y se le echó a mí Eso no es flow, mami Y después que esté loco me viene el pan de mí No, no Reglass Hoy lloras estando con el corazón partido No te justifica, sabes que fue merecido Pero como si tú misma no te has dado el cariño debido Ahora tú sufres de trauma, trauma Porque no encuentras amor Ahora lloras sola en tu cama Rogando que te den calor Ahora tú sufres de trauma, trauma Porque no encuentras amor Porque no encuentras amor Ahora lloras sola en tu cama Rogando que te den calor Vivir Te ven llegar y se quedan loading Freeza Subiendo fotos con mi camisa Yo no sé si yo te amo, pero quizás Tú te acuerdas, perro negro Te jale ese pelo negro Y me dijiste así, me gusta, papi Siza Lo que quieras, Sisi Jóvenes como la baby, Nicky Weezy Te lo pongo fácil, como correr bici Easy Te quiero bailar como mi bici Que no, jamás te voy a decir, no lo voy a decir No es un submarino que te quiero hundir Deja el trabajo, yo te pago los billes Mami, yo hago chavo, pero como no te puedo decir, mami Sospecha, pero sigue callaíta En los vuelos yo la tengo mojadita Ay, somos más felices que las cajitas Que tú estás buena, nadie te lo quita Dicen que me gustan las perritas No es pan, pero pita Tú eres una tóxica bonita Porque está en los tornillos tan loquita Ruby, en el probador echame un cuikima Todo lo que me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' Bahama, sí, 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 sí Te llevo pa' las Bahamas, sino Santorini Pa' que me modele el bikini Voy a subirte las piernas como la puerta del Lamborghini Baby, tú estás caliente como Phiney Ella quiere que se lo dé, pero sin Bini No me puse imaginándote encima de mí Esos particitos rojos, Miami Heat El totito mojadito, Miami Beach La conocían y la ven y me la llevé pa' live A todos, sí, 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 por ese toto Después de aquí no solo el cora tiene roto Nos terminamos el primero y ya va otro Le cuco tres deseos y la froto Le corren los boyacos y el power Le gustan violetitas y sin semillas las flowers Bueno, pídete la boca, le echame la zigzague Ya le gusta el oro, ya le doy golden shower Le cuco tres deseos y se lo dé, por eso Le cuco tres deseos y si le cuco tres deseos y si le cuco tres deseos y se secuestran a tu orla DJ Ángel, el caridoso